El grupo Kadaoyin de Taiwán presentará su recital Taiwán Graffiti con una mezcla nutrida de canciones folclóricas taiwanesas. En conferencia de prensa se dijeron emocionados por estar por primera vez en el Festival Internacional Cervantino 2018. El ensamble formado por el saxofonista y flautista alemán Klaus Brühl y el pianista taiwanense Shi Yang Li han llevado a la experimentación y la improvisación para abordar nuevas formas de música en compañía de Lili Chin y Chao Ming Tung, quienes han especializado en los instrumentos típicos chinos Shen y Hu Shen. No es para la música, sino para la música con un propósito detrás de él. Tenemos una estructura básica, pero todavía tenemos muchos espacios para improvisar, así que cada vez más es muy diferente. Es relacionado con el espacio, la gente, la audiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!